Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Mi nombre es Marcelo Di Marco y estoy muy, pero muy contento. Miren por qué. Hoy es 11 de enero de 2017, son las 4 de la tarde, y en este momento estamos ya tocando los 10.200 suscriptores. Este canal, les cuento sobre todo y les doy la bienvenida especialmente a todos aquellos que en estos 4 días, entre el 7 de enero y hoy que es 11, ustedes este programa lo van a ver el 13, viernes 13, una fecha muy propicia, entre el 7 y el 11 de enero tuvimos una maravillosa invasión de suscriptores nuevos de los cuales estamos sumamente orgullosos porque han recibido el canal, se enteraron de la existencia del canal, gracias a un programa que les dejo acá arriba, por este lado, y gracias Nico. Y bueno, estoy muy feliz, les decía, porque la gente ha puesto sus comentarios, dijeron, bueno, qué buen canal este de tips de escritura, lo voy a aclarar acá, me voy a quedar viendo los programas, no tenía nada que hacer, ahora voy a empezar a ver los programas. Yo les digo, muchachos, de corazón, bienvenidos a todos. Este es un programa creado especialmente para ustedes, mi querida audiencia, que me ayudaron a concretar un sueño, que era justamente llegar al cuarto año de programación, el primero de marzo de 2017, vamos a cumplir cuatro años, llegar a esa fecha con 10.000 suscriptores. Bueno, gracias al programa de Nico, gracias a la aceptación de ustedes, compartir, likear, hacer click, digamos, recomendarlo a sus amigos, bueno, todo eso fue sumando esta maravilla que ya estamos, para un canal de escritura, de tips de escritura, es realmente muy, pero muy halagador el hecho de tener 10.200 suscriptores como los que estamos teniendo en este momento. Así que, bueno, bienvenidos sean todos. Les quería contar un poco quién soy yo, mi nombre es Marcelo Di Marco, soy escritor, si buscan en la Wikipedia, a ver, vamos a poner unos anteojos, porque este escritor ya llegó a los 59 años, y este, hay cosas, acá está, miren, van a encontrarme en la Wikipedia, acá tienen todo, 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 y una plataforma de biografía, libros, antologías, inclusión en ensayos, textos, diccionarios, enciclopedias y antología, los premios, enlaces externos, pero me pueden encontrar mucho mejor en este lugar, acá. Este es mi búnker, de acá partimos todos, es el taller de corte y corrección, ven, acá está, t6c.com.ar. ¿Qué tienen acá? Bueno, por empezar, acá tenemos una explicación por el nombre, el nombre nuestro, taller de corte y corrección, acá están los libros que yo tengo en este momento publicados en Random House, Penguin Random House, es la editorial más importante del planeta, en este momento mis libros, gran cantidad de mis libros, los más conocidos están acá. Este es el más conocido, taller de corte y corrección. Este libro está cumpliendo este año 20 años, salió en 1997, a los pocos meses de haber estado en librerías, entró en lista de bestsellers, y me dio origen a mí para poder ponerle el nombre al canal que empezamos hace cuatro años, y del cual ustedes ahora están formando parte. ¿Qué van a encontrar acá? Bueno, los horarios del taller, esto hay que actualizarlo un poco, pero se comunican conmigo, ya saben, yo les dejo todos los datos, me pueden encontrar por Facebook, acá tenemos Facebook, este taller de corte y corrección es ni más ni menos la fanpage del canal. Volviendo acá, tenemos, también me pueden encontrar por Twitter, acuérdense, t6c.com.ar Acá, lo más importante para ustedes es esto, me encantaría que viniesen al taller, porque realmente lo estamos pasando muy, pero muy bien, toda la gente nuestra está publicando, protagonizando la cultura, en muchos de los casos, gente que trabaja conmigo hace rato, pero acá tenemos entonces la redirección al canal, t6c, al canal taller de corte y corrección. Acá tienen todas las listas de reproducción, yo les recomiendo principalmente esta que tenemos acá, las naranjas del taller de corte y corrección, desde la 1 hasta la 180 y pico, no sé cuántas tenemos, es una barbaridad de laburo, nos hemos matado. Bueno, ¿qué son las naranjas? Son, se llaman así porque son cortitas, se pueden exprimir, bien, bien aprovechable el jugo que los va a nutrir con todo. Tenemos de todo, tips de escritura muy cortitos, muy sencillos, ustedes se clavan esto, acá hay uno por ejemplo que habla de la coma del vocativo, ¿no? Una cosa es andar con persalame, y otra cosa es andar con persalame, que es muy distinto. El vocativo necesita una coma obligatoria, un pequeño ejemplo nada más, pero tienen otras listas de reproducción. En esas listas, por ejemplo, acá se van a encontrar con cuentos de terror, t6c, pesadilla. El primero que aparece es el espectáculo es continuado, de Roland Topor, les va a encantar este cuento, véanse todos, todos los demás. No sé con cuál dista de reproducción que darme, pero hay una que realmente me parece a mí fundamental, que es esta que tenemos acá, ¿qué es un cuento? ¿Qué es un cuento y cómo contarlo? Empieza por este que dice, tío, Marce te quiere para contar un cuento. Acá vamos a ver qué es un cuento, cuándo hay un cuento y cuándo no hay cuento, cómo hacer para detectar cuándo hay cuento y cuándo no lo hay, ejemplos de cuentos formidables, cómo hacer para que nuestras historias funcionen, cómo procurar introducir un conflicto que haga mover las cosas. Bueno, todo eso ustedes lo tienen en esta lista de reproducción. Muchachos, la verdad que estoy recontra contento de llegar a esta cifra. Lo más importante desde luego es la calidad que la cantidad. De manera tal que ustedes acá se van a encontrar con un excelente aliado para todo lo que tiene que ver con su creación, cómo conducir el talento que tienen, la creación que ustedes tienen. Muchos de ustedes trabajan en guiones. Vamos a hacer también programas sobre guión. Los espero entonces con los brazos abiertos. Estoy realmente muy, pero muy contento. Y espero que nos veamos todos, todos los viernes, porque siempre va a haber un programa nuevo los viernes, ya sea una naranja o un programa central. La naranja, les decía, son esos pequeños programas que te pueden llegar a nutrir para tu creación. Pero los programas centrales son un poco más. Hay, digamos, teoría para la práctica, como siempre, pero para hacer que vos entiendas mejor dónde estás parado en tu universo creativo. Te espero entonces todos los viernes y te mando un enorme abrazo desde acá, que es taller de corte y corrección. Hasta pronto.